Hola que tal amigos como están espero que muy bien por supuesto como ya saben todos estamos de acuerdo que una de las cosas más esperadas cada mes son los pases élite pues trae bastantes curiosidades y sobre todo trae los bellos trajes claro que sí muy hermosos sus trajes free faller ha sacado muchos buenos trajes en los pases élites hay que reconocerlo y es por eso que cada mes nosotros esperamos ansiosos por ver algo nuevo y algo cada vez mejor pero hay veces en las que no nos dan exactamente lo que esperábamos así que hoy les traigo un top de los 5 pases élites más feos del juego ojo dicho y votado por ustedes mismos ya saben gente antes de comenzar con el vídeo voy a clasificar cada pase élite por sus trajes principales y también por recompensas dentro del mismo y ahí depende de qué tan chiveras en las recompensas para que se salve de ser feo y de no ser tan feo aquí no hay valor sentimental de que sí que es mi primer pase élite por eso es bonito nada que ver muchachos o el hecho de que sean los primeros pases élites eso lo salva de ser feo pues no no hay excepción muchachos aquí son feos y listo espero que entiendan cracks que si está en este vídeo es porque ustedes mismos lo comentaron y ustedes mismos lo decidieron así ok así que no se diga más y vamos con la intro bueno como primer pase élite en este bello top tenemos un pase que para muchos es bueno pero para muchos más es feo hablo del nuevo pase élite revolución 2.0 la revuelta este pase élite sabemos que está inspirado en la temática que vivimos para esta misma época pero en el 2019 la revolución la ventaja de este pase élite es la novedad de la primera skin del carro monster y claro que sí el bate caos apocalíptico una skin vacancísima para un bat eso lo salvo un poquito estar en el puesto más abajo pero aquí lo que no me gusta y por eso está en este top son los trajes ya que el set del hombre llamado rebelión de destrucción tiene algo parecido a un set que dieron en un evento e incluso el set del evento está mucho mejor que el traje del pase élite actual hay que reconocerlo qué pasa arena dónde están las ideas dónde están tus diseñadores dímelo por favor y bueno no sé qué les pasó con el set mujer paquete beso de la destrucción se la ve demasiado simple tan sencilla que para eso mejor lo hubieran puesto en un look y royal no sé si ustedes opinen lo mismo pero lo hubieran puesto un look y royal mejor porque está muy sencilla se supone que es un pase élite lo que más compra la gente un pase élite debe estar mucho mejor elaborado si hacer como siguiente pase élite que bueno no es feo pero si decepcionó es el famoso pase élite de la cuarta temporada fiesta real sí muchachos está en este top y yo sé que les va a doler pero está en este top y tiene su razón especial para estar aquí salió en septiembre del 2018 y si mi gente aunque sea un pase élite muy antiguo debe estar en este top por pequeñas razones y que bueno ya deben de saber la verdad el hecho de que no se pueda combinar con nada es el motivo por el cual está aquí sería tan increíble que este set se pudiera poner por partes así sería mucho mejor y mucho más fácil hacer unas combinaciones pro player con este ser porque la verdad es bonito eso sí hay que reconocerlo pero no se salva de estar aquí en los pacientes más feos porque el hecho de que no se pueda combinar daña mucho el pase bueno pero lastimosamente es un solo conjunto y por eso está aquí por eso está aquí hasta ustedes lo han votado la verdad el traje es muy bueno hay que reconocerlo las tablas son de lo mejor del juego y hay algo en especial que me encanta de este pase élite la bufanda asiática por eso no está tan abajo en este top así que déjenme en los comentarios qué les parece este pase élite porque la verdad es muy bueno como lo he dicho y lo seguiré diciendo pero no se puede combinar es un set completo eso lo que le quita la gracia de verdad le quita todo este pase élite a continuación tiene sólo una cosa que me gusta de ahí el resto como deben de saber está bien feo por eso está en este top muchachos ustedes lo han computado así hablo del pase élite agentes zeta que salió en abril del 2020 todos debemos de saber cuál es la verdad el set del hombre llamado agente raposo cuando lo vi en el trailer me quedó un poco impactado como que qué feo de verdad gente qué feo que se lo ve en ese vídeo qué feas animaciones hasta el trailer decepciona me espero un poco más por parte de arena para este pase élite porque hay incubadoras y hasta luquis de oro mucho mejor elaboradas que este set en general y hay que reconocerlo y bueno con el set femenino agente vulpini o como se pronuncia para ser sincero me gusta mucho en especial sus gafas bueno es lo único que me gusta en realidad bueno así tiene sus cosas que se salvan en una chica se ve mucho mejor este set hay que reconocerlo se lo puede combinar de forma bonita pero igual no se salva estar en este top porque la verdad no nos impactó a todos la verdad nos dejó como que con un sabor ahí agridulce entre feo y más o menos simpático pero no se salva estar en este top mucha gente lo votó la verdad yo creo que todos ustedes hoy en este pase incluyendo los que vienen más adelante pero muchachos de verdad que está muy feo hay que reconocer la arena pudo haber hecho algo mucho mejor no poner unos gatitos unos zorritos o como ustedes quieran ver ese personaje pero igual no entiendo el por qué tuvieron que sacar este tipo de trajes en un pase élite la verdad no sé qué esperaban pero no les fue bien lo que sí sobresale bastante este pase élite y hay que reconocerlo es el emote del famoso chef salve o como ustedes desean pronunciarlo porque yo pronuncio como la paloma un pase élite bastante infantil muy infantil por eso está en este top esos trajes no deberían de haber sido así hay que reconocerlo muchachos ahora si estos dos últimos puestos estuvieron bastante difíciles de escoger o sea escoger en el sentido de cuál es el peor de los dos ya me imagino que ustedes deben de saber cuáles son los últimos que quedan porque fueron votados por ustedes mismos así que vamos con uno de los pase élite más feos de todos hasta la actualidad el hecho de estar entre los dos primeros puestos da a entender que muchos lo dejaron en los comentarios muchos lo votaron y que este pase élite para muchos es muy feo así que aquí lo tenemos como siguiente pase élite que decepcionó a muchos ya saben fue el famoso y no tan aclamado cazadores primitivos si cazadores primitivos gente este pase élite la verdad no tiene por dónde verle el lado bueno no tiene sentido que garena una empresa millonaria no salga con este tipo de skins es un pase élite el evento donde más dinero la gente le invierte el juego y para hacer el pase élite de la temporada 11 cayeron muy bajos la verdad esperábamos algo mucho mejor mucho mucho mejor hay luquis royal de oro mucho mejores que estos pases decepcionan bastante al set masculino cazador mortal no se lo puede combinar con nada por más que desees verlos con ojos buenos o con ojos bonitos prefiero usar un traje de la look y de oro demasiado feo para hacer un set del pase élite la verdad es que no hay ni cómo salvarlo y que no se hable del set femenino cazadora sangrienta creo que lo único que se le puede sacar provecho es su máscara porque ahí el traje es demasiado feo no lo usaría ni para un concurso del traje más feo la verdad porque es demasiado feo gente quiero que me dejen en los comentarios si ustedes les gusta este pase élite o si ustedes lo detestan y me digan que les gusta y que no les gusta de este pase ok y ahora sí mi gente la cerecita del pastel el pase élite más odiado por muchos o mejor dicho por todos porque me incluyo claro que sí guerreros desérticos como no olvidar este pase élite que la verdad decepcionó muchos salió en agosto el 2019 y eso sí esta sí parece una look y de oro queda perfecto en una look y de oro es más hasta la look y de oro le queda grande este traje parece que te lo dieran solamente con iniciar sesión dos días en el juego porque la verdad no tiene nada nada interesante está demasiado simple demasiado sencillo tan feo que cuando salió la gente solamente se lo compró porque salió barato en los eventos web hay que reconocerlo y otros lo compraron para poder tener uno más a la colección porque se ve feo un huequito vacío ahí entre los pasajes élites verdad yo creo que si garena se esmeraba hacer algo más feo no iban a poder superar este pase élite porque está tan feo que ni esmerándose hacerlo feo pueden superarlo esto sí es otro nivel de porquería en pocas palabras con mucho respeto a los que tienen este pase élite ya no depende de mí todos ustedes comentaron que este pase élite es el más feo el más odiado y yo estoy aquí para comentárselo y bueno apoyando sus comentarios muchachos el set masculino fuerza desértica tiene algo así como una máscara estilo robin el robin de batman un traje bastante básico que pareciera que fuera un traje gratis ya lo he dicho con el que no se puede combinar absolutamente nada de nada cualquier combinación le queda fea y el set femenino golpe desértico pues es lo mismo que lo de arriba feo y sencillo no hay nada más que decir la verdad para no alargar el vídeo no hay mucho que decir es feo y punto muchachos ustedes lo votaron así y así se queda es feo por eso está en el puesto número uno de los peores pases élites que free fire ha sacado y si mi gente estos han sido los pases élites más feos votados por ustedes en los comentarios por supuesto así que no se diga más si les gustó el vídeo denle a like no se olviden compartir con sus amigos que tienen estos pases élites bien feos para que ellos sepan que están bien feos y que hay algunos muchos mejores no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós mi gente por cierto ayudemos a llegar a nuestro querido suscriptor carreta youtube a los 100 suscriptores créanme va a estar regalando a algo va a estar regalando algunas cosas a los suscriptores más fieles así que vamos a apoyar este canal muchachos se los quiere mucho y se les agradece bastante comenten que van de mi parte también así como para que se ponga feliz ya que ustedes son unos suscriptores increíbles ok así que vamos a apoyarnos con todo se los quieren